liturgia para hoy sábado 18 de noviembre dedicación de las basílicas de los santos pedro y pablo apóstoles san pedro fue sepultado en el vaticano junto al circo de nerón y la tumba de san pablo está en el camino de hostia en el siglo cuarto el emperador constantino emprende la construcción de una enorme basílica sobre la tumba de pedro y otra de menores dimensiones sobre el sepulcro de pablo celebrando hoy a los dos apóstoles conmemoramos la dedicación de ambas basílicas antífona los constituiste príncipe sobre toda la tierra ellos han hecho memorable tu nombre por generaciones y generaciones por eso los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos oremos defiende señor a tu iglesia con la protección de los apóstoles y haz que por aquellos de quienes recibió el inicio del conocimiento divino reciba aumento de gracia celestial hasta el final de los tiempos por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de la sabiduría capítulo 18 versículos 14 al 16 19 6 al 9 cuando un silencio pasible lo envolvió todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo desde el trono real cual guerrero implacable sobre una tierra condenada al exterminio empuñaba la espada afilada de tu decreto irrevocable se detuvo y todo lo llenó de muerte mientras tocaba el cielo y pisoteaba la tierra toda la creación obediente a tus órdenes cambió radicalmente su misma naturaleza para guardar incólumes a tus hijos se vio una nube que daba sombra al campamento la tierra firme que emergía donde antes había agua el mar rojo convertido en un camino practicable y el oleaje impetuoso en una verde llanura por donde pasaron en masa los protegidos por tu mano contemplando prodigios admirables vacían como caballos y retosaban como corderos alabándote a ti señor su libertador palabra de dios te alabamos señor recuerde las maravillas que hizo el señor cántenle al son de instrumentos hablen de sus maravillas gloríense de su nombre santo que se alegren los que buscan al señor recuerde las maravillas que hizo el señor hirió de muerte a los primogénitos del país primicias de su virilidad sacó a su pueblo cargado de oro y plata entre sus tribos nadie enfermaba recuerde las maravillas que hizo el señor porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo abraham sacó a su pueblo con alegría a sus escogidos con grito de triunfo recuerden las maravillas que hizo el señor aleluya 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 dios nos llamó por medio del evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro señor jesucristo aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 18 versículos 1 al 8 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer había un juez en una ciudad que ni temía a dios ni le importaban los hombres en aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle haz mi justicia frente a mi adversario por algún tiempo se estuvo negando pero después se dijo a sí mismo aunque ni temo a dios ni me importan los hombres como esta viuda me está molestando le voy a hacer justicia no sea que siga viniendo a cada momento importunarme y el señor añadió fíjense en lo que dice el juez injusto pues dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche o les dará largas le digo que les hará justicia sin tardar pero cuando venga el hijo del hombre encontrará esta fe en la tierra palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos al ofrecerte señor la ofrenda de nuestra sumisión imploramos tu clemencia para que la verdad transmitida a nosotros por los apóstoles pedro y pablo se mantengan intacta en nuestros corazones por jesucristo nuestro señor antífona señor tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres cristo el hijo de dios oremos te pedimos señor que tu pueblo alimentado con este pan del cielo se alegre en la conmemoración de los santos apóstoles pedro y pablo con cuya protección quisiste que fuera gobernado por jesucristo nuestro señor lección divina oremos al señor que la buena nueva del reino nos fascine de tal modo que arriesguemos todo para darle alcance y que su dismin a señor que la buena noticia del reino nos fascine de tal modo que arriesguemos todo para darle alcance y que su diminuta semilla sea la fuente perenne de las actitudes básicas de nuestro seguimiento de cristo al ritmo de las bienaventuranzas amén lectura en medio del mar rojo apareció un camino plano y ellos brincaron como corderos en esta última página que leemos en el libro de la sabiduría su autor reflexiona sobre la décima plaga que cayó sobre egipto para que el faraón se decidiera finalmente a dejar salir a los judíos hacia el desierto la descripción es cómica en el silencio de la noche sucede la intervención poderosa de dios su palabra desciende como espada afilada pisa la tierra y llena el cielo y siembra de muerte a los enemigos del pueblo elegido mientras que todos los elementos naturales la nube la tierra el mar y su oleaje se ponen de parte de los israelitas no sólo israel sino todo el cosmos retosaban como potros y triscaban como corderos alabándote a ti señor su libertador dios hará justicia a sus elegidos que claman a él lucas es el evangelista de la oración es el que más veces describe a jesús orando y más nos transmite su enseñanza sobre cómo debemos orar hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente el juez no tiene más remedio que concederle la justicia que la buena mujer reivindica no se trata de comparar a dios con aquel juez que jesús describe como corrupto e impío sino nuestra conducta con la de la viuda seguro de que si perseveramos conseguiremos lo que pedimos para meditar el éxodo de los israelitas fue una poderosa figura del definitivo éxodo la muerte y resurrección de jesús su paso a través de la muerte a la nueva existencia guiando como nuevo moisés al pueblo de los salvados esa lectura nos dispone para la celebración del domingo y nos ayuda a refrescar nuestra admiración por las maravillas que ha obrado dios nunca será suficiente nuestra gratitud y nuestros cantos de alegría se podría decir de nosotros alguna vez viéndonos cantar alabanzas pascuales que retosamos como potros y triscamos como corderos o más bien estamos apagados sin dejar traslucir la suerte que tenemos al ser el pueblo liberado de jesús si la salida de egipto fue el acontecimiento decisivo para israel para nosotros lo es y con mayor motivo la pascua de jesús que continuamente nos comunica en sus sacramentos y en la celebración de cada domingo y sobre todo del triduo pascual cada año a la luz de esta pascua hemos de interpretar la historia y los pequeños o grandes acontecimientos de nuestra vida con la consecuencia de que siempre estemos optimistas y llenos de confianza en dios a ver si nos dejamos contagiar el entusiasmo del salmo y con instrumentos ya viva voz expresamos nuestra alabanza a dios recuerde las maravillas que hizo el señor cántele al son de instrumentos hablen de sus maravillas que se alegren los que buscan al señor porque sacó a su pueblo con alegría a sus escogidos con gritos de triunfo la parábola del juicio injusto y la viuda está narrada para que los discípulos y demás oyentes de jesús comprendan la importancia de orar siempre sin desfallecer la viuda representa a la población desprotegida e indefensa que a diario se ve vulnerada en sus derechos y que en medio de esa angustia y de esa aflicción clama a dios el único que puede hacer justicia pues frente a la injusticia de los poderosos a los humildes y sencillos no nos queda más esperanza que encomendarnos al padre misericordioso que está presto a escuchar y consolar jesús dijo esta parábola para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse dios siempre escucha nuestra oración él quiere nuestro bien y nuestra salvación más que nosotros mismos nuestra oración es una respuesta no es la primera palabra nuestra oración se encuentra con la voluntad de dios que deseaba lo mejor para nosotros el catecismo lo expresa con el ejemplo del encuentro de jesús con la mujer samaritana junto a la boca del pozo nosotros vamos a buscar nuestra agua pero resulta que ya estaba allí jesús cristo va al encuentro de todo ser humano es el primero en buscarnos y el que nos pide debe ver jesús tiene sed su petición llega desde las profundidades de dios que nos desea la oración sepamos lo o no es el encuentro de la sed de dios y de la sed del hombre dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él reflexionemos descubrimos la presencia poderosa de dios en medio de las calamidades agobiantes de nuestros días clamamos la justicia de dios que nos libere de las modernas esclavitudes oremos enséñanos a orar padre bueno enséñanos a ser constantes sin ser intensos ni fastidiosos enséñanos a pedirte como un niño que mira a su madre enséñanos a repetirte cuáles son nuestros cansancios nuestras frustraciones y deseos que nuestra oración señor sea continua y confiada amén